El programa de Contaduría es un programa en convenio con la Universidad de Ibagué. Consta de 10 semestres. Al final de esos 10 semestres los estudiantes pueden hacer su opción de grado. Esa opción de grado consiste en varias posibilidades. Una de ellas es el promedio académico acumulado de la carrera. El otro es el trabajo en monografías. El otro es un trabajo de práctica en la universidad, en la parte social. Pueden hacer gestión, pueden hacer emprendimiento o pueden hacer investigación. El programa es de alta calidad. Como es de alta calidad tiene todas las exigencias que el Ministerio de Educación nos puede proporcionar. Y en la Universidad de Ibagué están interesados en proporcionarnos todas las condiciones de alta calidad que ellos tienen. Igual que lo que ofrece la Unicatólica, Unicatólica tiene unas grandes características con respecto a la planta física y a unas opciones interesantes en la parte académica, en la docencia, docentes de gran calidad e interesados en que los estudiantes salgan bien calificados. Nuestro objetivo es el sector privado. Ellos pueden trabajar en el sector comercial, o en el sector industrial, o en el sector de servicios. La idea es que ellos se gradúen como contadores y puedan trabajar como jefes de contabilidad, como contadores independientes, como auditores o como revisores fiscales. Se pretende ampliar el campo de acción del sector privado al sector público con unas ampliaciones curriculares que está realizando la Universidad de Ibagué. Los estudiantes pueden realizar prácticas empresariales, pueden realizar investigaciones o pueden realizar actividades de gestión en las entidades del sector. También se está trabajando con la Mesa Educativa del Sur Occidente, con las universidades de la región, para poder capacitar a los estudiantes en el tema de las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. Participen en nuestra universidad para que obtengan una capacitación adecuada, de alta calidad, con profesores interesados en su desarrollo académico y con las posibilidades de obtener una ubicación laboral casi que inmediata, dadas las experiencias que tenemos nosotros a nivel laboral y con unos egresados de una gran calidad. ¡Gracias!